Una buena noticia para la electrificadora. La Corporación Transparencia por Colombia reconoció el trabajo de apertura y comunicaciones que realiza SENS a través de sus redes sociales. La tecnología avanza y las formas de comunicarse también. Ahora los seres humanos están más cerca gracias a herramientas como Facebook, Twitter, Instagram o sistemas de chat y video llamadas como WhatsApp, Line o Sky. Las empresas también han cambiado su forma de relacionamiento con los clientes y usuarios y gracias a las redes sociales, entidades como SENS pueden acercar a las personas y generar cercanía entre unos y otros. Hola, me llamo Carolina Usa, soy de Cúcuta, Colombia y estoy viviendo en Murcia, España. Gracias al canal de SENS en YouTube puedo ver muchos videos de mi región y así puedo estar más cerca de mi tierra, de mi gente. En la capital del país, la Corporación Transparencia por Colombia hizo un reconocimiento especial a SENS por su apertura y comunicación a través de las redes sociales en las que interactúa. Transparencia por Colombia mide cada año la gestión de las empresas en algunos ítems importantes y uno de ellos es apertura y comunicaciones donde SENS puede mostrar toda la gestión de relacionamiento con los grupos de interés que hace a través de canales de comunicación. En este caso, el reconocimiento que nos han hecho es en el tema de redes sociales de la empresa para sus tres cuentas que tenemos en Twitter, en Facebook y en YouTube. Hola, yo soy Juan Pablo Abendaño Roballo y desde la frontera entre Ecuador y Colombia los invitamos a vivir un especial cargado de muy buenas energías. Juan Pablo, y continuamos con informaciones en buenas energías y les contamos que ya está lista la versión 2014 de Conéctate con el Arte. Desde hace tres años, la electrificadora incursionó en el manejo de redes sociales y hoy las cifras y el número de seguidores dan fe del crecimiento continuo que tienen estas poderosas herramientas de comunicación. Si nosotros decidimos en el año 2012 abrir estas tres cuentas de redes sociales, la verdad sin tener mayor conocimiento de la gestión que se podía llegar a hacer, empezamos a indagar y a buscar cómo sería ese mejor relacionamiento con nuestros grupos de interés y empezamos a descubrir con esa respuesta de la gente que era un canal efectivo donde podíamos contarles historias desde nuestros diferentes puntos de vista. Gracias a las redes sociales de SENS, los usuarios encuentran información oportuna cuando se presentan desconexiones no programadas, convocatorias de empleo, puntos de atención, videos educativos y lo más importante, canales permanentes de atención y comunicación. Fuimos escogidos para exponer en esta sexta ronda de buenas prácticas con la venia pues de Transparencia por Colombia y con la buena receptividad de las empresas que incluso nos sugirieron pues poder ir a esas empresas a compartir de esta buena práctica y por supuesto pues cada día estamos aprendiendo más de ese relacionamiento con los grupos de interés a través de las redes sociales y del mundo virtual. La buena práctica de redes sociales de SENS fue escogida entre muchas empresas de Colombia que postularon buenas prácticas de comunicación y relacionamiento con grupos de interés. Seguir a SENS es muy fácil, en Facebook es la SENS Grupo EPM, en Twitter la cuenta es arroba SENS Grupo EPM y el canal de video de YouTube SENS Grupo EPM. ¡Gracias!